Busco un instante en el recuerdo que haga decirte lo que pienso que no hay nada más que el tiempo entre tú y yo que estoy solo en el silencio del perdón Di solo Señor las palabras en mi corazón Aquí estoy Señor vengo a hacer tu voluntad Dame tu calor y la fuerza para amar Aquí estoy Señor dime a dónde caminar Dame de tu pan mi Dios Dame hoy tu paz Señor Guarda un segundo esto que llevo Todas las faltas que aún conservo El sendero que acompaña siempre a la verdad Es difícil recorrerlo sin quedar atrás Si eres mi Dios Mi reflejo Eres mi ilusión Aquí estoy Señor Vengo a hacer tu voluntad Dame tu calor y la fuerza para amar Aquí estoy Señor Dime a dónde caminar Dame de tu pan mi Dios Dame hoy tu paz Señor Dime a dónde caminar Dime a dónde caminar Dime a dónde caminar Dime a dónde caminar Dame de tu pan mi Dios Dame hoy tu paz Señor Dime a dónde caminar ¡Gracias!